Esta es tu universidad, son cinco años que aquí vivirás, un mundo de atres, academia y más, aquí tus sueños se hacen realidad. Universidad, clase UQ, clase UQ, eh. 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 Clase UQ, tu mejor clase. Sí. Hola amigos de clase UQ, bienvenidos a este magazine y espero que me acompañen en las labores como comunicadora social de la Universidad del Quindío. Al tablero. La vicerrectoría académica reunió a los directores de los siete programas acreditados de alta calidad de la Universidad del Quindío en el panel porque mi programa es de alta calidad, con el objetivo de compartir las experiencias resaltadas por los pares académicos ante las demás autoridades y representantes de los 40 programas académicos de pregrado de la Universidad. Los programas acreditados son Medicina, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Lenguas Modernas, Contaduría Pública, Química. Finalizando el semestre realizamos un panel que se denominó ¿Por qué mi programa es de calidad? Compartiendo experiencias de acreditación. La vicerrectoría considera que luego de obtener la acreditación de alta calidad para un programa, para el séptimo programa, hemos madurado, hemos crecido en ese sentido y consideramos que es el momento de empezar a socializar esas experiencias. Entonces, la mejor manera no es traer los modelos externos, es contar nuestra propia experiencia, es que se comparta, se socialice todo el proceso como tal y las ganancias de ese mismo proceso lo que le viene representando al programa, a la facultad, a la institución y en general a nuestra comunidad. Entonces, el ejercicio consistió en identificar algunas de las fortalezas, de las principales fortalezas de los programas acreditados. Esas fortalezas están descritas en la resolución de acreditación de alta calidad y con base en ellas pedirle a los directores de programa y a sus coordinadores o a su grupo de autoevaluación que hiciera una presentación tipo socialización en el marco de un panel respondiendo a esa pregunta ¿Por qué mi programa es de alta calidad? Por ejemplo, para el programa de medicina encontramos una fortaleza significativa en la estructura curricular. De hecho, hay anécdotas, experiencias muy interesantes de lo que fue la apreciación del PAR, de los profesores y de los estudiantes frente a ese proceso y consideramos que como es uno de los pocos que existen en el país organizado por sistemas, pues que valía la pena compartirlo. También ese programa tiene unas actividades muy, realizar unas actividades muy particulares para prevenir la deserción. Aparte de lo que se hace desde planeación, bienestar y el grupo de investigación y asesoría en estadística, el programa viene adelantando unas estrategias muy particulares. En el programa de licenciatura en matemáticas, también encontramos la parte curricular como muy fuerte, las experiencias de internacionalización que están realizando y en general, o sea, a cada programa le identificamos una o dos de todas las fortalezas que encontró el CNA para que ellos las compartieran y entonces los programas que están en proceso, afianzaran, tomaran como referente, también se motiven para que ingresen en el proceso de autoavulación con fines de acreditación. Los puntos que están débiles, pues entonces los empiecen a fortalecer, porque a veces nos parece que los procesos son complejos, pero cuando nos acercamos a los que ya han pasado, a los que ya obtuvieron la acreditación, vemos que relativamente no, a veces puedo pensar, pero yo hago eso y lo hago de esta manera, o yo hago algo parecido, entonces es también como una manera de incentivar la participación de los profesores y de los programas en general a inscribirse en el proceso de autoavulación con fines de acreditación. En un momento como el que vive Colombia, de cara a la anhelada finalización del conflicto armado, la exigente realidad social del post-conflicto, la incertidumbre sobre las bandas criminales, otros grupos insurgentes y los paramilitares, desde la academia se propone una reflexión nacida de los dominios de la ética, desde el deber ser de nuestra nación frente a la paz. Dignidad o violencia, aportes para una filosofía de la paz, es la obra que el profesor uniquindiano Oliverio Gómez Hernández ha presentado en el marco de la colección ética y sociedad, análisis que van mucho más allá de la descripción antropológica del escenario de la guerra, virtualmente aceptados como una manifestación necesaria de la civilización. Este libro, Dignidad o violencia, aportes para una filosofía de la paz, es resultado, en primer lugar, de las exigencias de la vida real que como colombianos tenemos. Esta generación nuestra difícilmente no ha estado vinculada a los problemas de la paz y la guerra, el problema de la violencia, eso nos marca y en esa medida eso nos motiva a pensarla, a pensar esa realidad. Mis estudios en el área socio-humanística precisamente, digámoslo así, aterrizaron en la problemática de la paz y la guerra, el problema de la violencia, la no violencia. Así que este libro tiene en el sentido de una larga historia de unos 10 años de escritura y reescritura para finalmente haber terminado en su producción. Esto es un problema teórico, claro que sí, son bastante los autores de mucha importancia, y muy autorizados que han trabajado el tema, pero también es un problema de la vida real, de la vida concreta. Muy particularmente los colombianos, pero todos sabemos que eso es una gran problemática mundial. Bueno, así que detrás de la aparición de este libro está realmente un trabajo arduo de muchos años por pensar esta realidad nuestra y por pensar el drama humano de la violencia y la guerra, pero también de pensar sus alternativas, las de la paz y la no violencia. Bueno, en cuanto al libro, pues son muy extensos sus contenidos. Lo esencial es que toma partido en la defensa de la causa de la no violencia y la paz. Y hace una argumentación muy juiciosa, muy detenida, muy amplia, que incluye elementos históricos, pero igualmente elementos ético-políticos. En realidad el libro termina señalando la inhumanidad de la guerra y la violencia y por tanto argumenta a favor de esa gran perspectiva, de esa gran tendencia que todos sabemos tiene antecesores muy ilustres que pensaron el problema de la no violencia y la paz. Y en ese sentido hace una argumentación que tiene elementos de interés y también de novedad, porque si bien trae a colación los argumentos más importantes en esta historia de defensa de una perspectiva de no violencia y paz, también señala algunos vacíos en las mismas y por sobre todo sugiere lo que en uno de sus capítulos se denomina una nueva no violencia. Podríamos decir que en lo esencial se trata de ubicar esta reflexión, contextualizar esta reflexión sobre la paz y la no violencia en el horizonte de la gran preocupación por la dignidad y los derechos humanos, de una parte, y de otra parte señala que no se puede dejar de lado la larga historia de la legítima defensa. Eso puede parecer un contrasentido en términos particularmente teóricos de la reflexión sobre el tema, pero el libro intenta desde algunos horizontes, por ejemplo Hegel, otros, intenta pensar que es posible y que es necesario además reconocerle un lugar a la legítima defensa al lado de, digamos, una toma de posición por la no violencia y la paz. Aprender Crecer Superarse Vivir Actuar Estudiar Ser mejor Siete verbos Siete verbos que tú conjugas en una sola palabra Uniquindiano Universidad del Quindío Estudiar Estudiar ¡Gracias! La U te enseña, te entretiene, te cuida, te acoge, te forma. Esta es tu casa, Universidad del Quindío. La U te enseña, te cuida, te cuida, te acoge, 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 te acoge. La Facultad de Ciencias Agroindustriales, viene realizando una serie de actividades académicas en el marco del programa Fomento Investigativo de la Vicerrectoría de Investigaciones. Conferencias en el campo de formación, políticas del sector, fomento a los semilleros, el rol de los alimentos en la salud humana, entre otras. Vinieron unos expertos de las industrias que nos dan clases a nosotros porque en tecnología agropecuaria y tecnología agroindustrial tenemos un cuerpo de profesores muy importante que a veces no se da a conocer porque como son de la metodología a distancia, entonces no son tan conocidos, ellos son catedráticos, pero vinieron de empresas que también nos venden insumos y entonces ellos vienen y nos dictan las conferencias. Hay que decir que ninguno de los expertos nos cobró, vinieron por amor a su profesión y amor a la institución. Uno de ellos vino a hablar acerca de los mitos que había sobre las hormonas que desde hace muchos años, que eso no es de ahora, pero hace muchos años están diciendo que los animales, en determinados animales como los pollos o las gallinas se depositan las hormonas en algún lugar y que eso está afectando la vida de las personas, entonces el comportamiento de las personas, entonces ellos vinieron a destruir esos mitos. Entonces, eso fue algo interesante, claro, muy atractivo también para todos, tuvimos una gran asistencia y una gran colaboración de los docentes de nuestros programas porque es que no solo en esta universidad sino en otras instituciones uno siempre que habla con los conferencistas, sufre por la asistencia, porque es que a veces a nosotros todos, me incluyo yo, como docente se nos olvida que es más importante llevar a nuestros estudiantes a una conferencia que dejar de dictar un tema que de pronto lo podemos hacer llegar a los estudiantes con un taller, con alguna otra metodología, pero el conferencista, el empresario, no lo vamos a tener todo el tiempo y esas experiencias son mucho más enriquecedoras que cualquier clase, por importantísima que sea, me incluyo yo, siempre hay que pensar y a veces hay profesores que no lo hacen, entonces esto sería interesante que quienes nos están viendo y oyendo como que piensen que sí que los estudiantes tienen derecho a escuchar a los empresarios para que tengan un mayor conocimiento del medio en el que se van a desenvolver, se invitó también a un experto en porcicultura porque nosotros, la región como todos saben es una región porcícola y consumido, no solo productora sino consumidora de cerdos y la universidad tiene una ventaja en ese aspecto porque en su granja experimental bengala que queda en el municipio de Finlandia, allí se tiene un galpón de cerdos en el cual se hacen varias actividades y por lo tanto entonces fue muy pertinente para los estudiantes de la facultad que viniera el experto a hablarnos sobre porcicultura, sobre la ley que rige la cría, levante y sacrificio y venta tanto de todo lo que comprende el cerdo, todas sus piezas e inclusive de la parte que también se está proliferando en la región de la venta de pajillas de semen porcino. Entonces, la universidad tiene ese sitio para entrenamiento de sus estudiantes en el levante de cerdos, tenemos líneas muy importantes de buena genética de la cual se saca semen porcino y se venden pajillas, eso es una línea digamos que de extensión remunerada, pero en extensión no remunerada o proyección social como tal se realizan frecuentemente y frecuentemente es cada mes por lo menos ciclos de cursos para las cooperativas de porcicultores de la región para que ellos mismos aprendan todo el tema de inseminación de las cerdas, para que se mejoren las líneas genéticas del departamento del Quindío y de la región. El cronómetro Hay personas que fuera de su actividad laboral cotidiana dedican su vida a acciones altruistas, desde la lúdica a formar mejores personas, deportistas, niños que reflejan sus sueños, sus alegrías en las escuelas de formación. Este profesional uniquindiano además de ofrecer sus servicios a la institución, sus horas libres las dedica a espacios de formación deportiva. Bueno, gracias por invitarnos y con el fin de promover lo que es el deporte y las actividades que conllevan una mejor salud dentro de la comunidad universitaria. Yo llegué en el año 85 a la Universidad del Quindío, estuve como entrenador hasta el año 90, en el año 90 pase a la coordinación de deportes y ya llevamos ese periodo de tiempo acá vinculado con la institución. Bueno, es una escuela que tiene que ver con un trabajo netamente social, Diego. Es una escuela que es con ayudas internacionales, tenemos amigos que desde el exterior, desde Medellín, inclusive Atlético Nacional nos apoya con los procesos que llevamos con estos niños, donde es una escuela que lo que se busca es la formación integral del niño y aparte de eso conseguirle todas las oportunidades de poder estar. Muchos niños no pueden participar de una escuela porque no tienen con qué ir a un entrenamiento, no tienen con qué comprarse unos guayitos y la escuela les brinda todas estas oportunidades con el plan padrino. No, hay unos aportantes mínimos que son personas que pueden ayudar y que con esa plata le ayudamos a los niños que no tienen. El caso de, por ejemplo, empresas que nos colaboran con patrocinios y que en los eventos nosotros les damos a esa empresa la oportunidad publicitaria de tener el nombre anexo a nuestra escuela y así sucesivamente con el plan padrino, donde contamos más de 30 personas que nos apoyan entre 10 mil pesitos y 50 mil pesos, con lo cual le garantizamos a los niños la participación en este proceso deportivo. Sí, bueno, en eso tiene que ser uno consciente que hay deportistas que han pasado por un logro de alto rendimiento. Tenemos deportistas que han jugado fútbol profesional, que han salido de nuestra escuela, inclusive de la misma escuela de la Universidad del Quindío hemos tenido deportistas que han jugado fútbol profesional y eso para nosotros es placentero. De ese proceso de la escuela de formación deportiva que tenemos con la Universidad del Quindío han también surgido grandes valores en beneficio de lo que es el fútbol quindiano. ¡Gracias! 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 Una de las estrategias seguidas a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad es la declaración de áreas naturales protegidas, entendidas como superficies de tierra y o mar, especialmente consagradas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a perpetuidad, así como de sus componentes naturales y culturales asociados, según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Universidad del Quindío, a través del Programa de Biología y del Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología, CIBUC, ha decidido articular sus esfuerzos en pro de la conservación de la biodiversidad y, por lo tanto, ha creado la Red de Reservas Naturales que integra las iniciativas de conservación de la biodiversidad regional en áreas protegidas de entidades tanto públicas como privadas. Como estrategia para realizar el manejo articulado de estas áreas protegidas, la Universidad del Quindío ha definido los siguientes objetivos. Fomentar procesos de investigación que aporten al conocimiento, uso sostenible y monitoreo de la biodiversidad presente en cada área. Generar e implementar estrategias para la conservación y restauración de la biodiversidad presente en cada reserva. Actualmente, de la Red hace en parte cuatro predios que en conjunto suman 2.240 hectáreas, las cuales se ubican en diferentes pisos altitudinales del Departamento del Quindío. Cada una de las áreas en conservación cuenta con espacios que permiten desarrollar actividades de extensión, docencia e investigación. Tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por cada una de estas áreas en conservación. La Mochila Una nota de Uniquindianos en formación resalta la labor de sus compañeros egresados, quienes ya tienen un recorrido en el mundo laboral con éxito. La Mochila reconocen una faceta de sus vidas en el campo de los medios. Aquí en la Cruz Roja, actualmente, soy la comunicadora social. Trabajo lo que es comunicación interna y comunicación externa, articuladamente. En comunicación interna trabajo lo que son boletines de prensa, notas, comunicados de prensa y todas las funciones internas que hay dentro de la organización. En comunicación, esta comunicación interna siempre se lleva a comunicación externa, a los medios de comunicación. Se trabaja con Telecafé, con el canal LUNE y también con el canal CNC. Se trata de difundir todo lo que se haga. Bueno, mi experiencia aquí ha sido muy gratificante porque llevo dos meses y ya estoy practicando mi carrera como tal. He aprendido muchísimo, he aprendido en cuanto a todo porque acá no había nadie. Entonces, soy prácticamente la jefe o, digamos, la que maneja todo lo de comunicaciones. No tengo apoyo de nadie. Entonces, eso me ha permitido como aprender mucho más en cuanto a la carrera. Bueno, lo más complicado que me ha parecido hasta el momento fue aprender toda la terminología que se maneja acá en la Cruz Roja porque muchas personas piensan que la Cruz Roja es solo voluntariado, pero no lo es así. La Cruz Roja tiene muchos, digámoslo así, programas aparte del voluntariado, como lo ha sido de pronto el programa, las diferentes direcciones, como la de Socorro, la dirección de educación, lo del proyecto LARRA. Se hacen cosas y gestiones muy bonitas. También se hace lo que son los talleres en Tacurumbí. También me toca que asistir allí y tomar un informe sobre lo que se haga allá en estos talleres para poder difundirlos. Entonces, lo más difícil para mí ha sido como aprender todo lo del movimiento porque es muy grande y tiene un equipo de trabajo muy grande. Y yo soy prácticamente la que me toca que comunicar todo lo que pasa tanto en la seccional como en las unidades municipales de todos los municipios de acá del departamento. Entonces, siempre es una labor complicada, pero pues acá estoy muy contenta, estoy aprendiendo y pues esperamos a ver qué pasa. Bueno, y hasta aquí llegó mi rutina en la Cruz Roja, la rutina diaria que hago todas las mañanas, pero ahorita los invito para que me acompañen a mi otra faceta de presentadora. Bueno, mi experiencia como presentadora del canal UNE, Noticiero, La Crónica TV ha sido muy gratificante y que más que aún me están dando la oportunidad de estar en un proceso de aprendizaje y ejerciendo mi carrera comunicadora social y periodista. Con Lina Martínez, como con todos los estudiantes del programa de comunicación social, tenemos las mejores expectativas porque es gente con ganas de aprender, dispuesta, inteligente, creativa y Lina ha llegado a sumarse en la presentación de noticias al mediodía, dándole una frescura y mostrado una cara nueva en los medios de comunicación de televisión que había hasta el momento en el Quindío. Esperamos que al final de este proceso, porque no es solo Lina, también está Juliana, está Julián, está Lucía, estuvo Robinson, un grupo de estudiantes de comunicación social que tienen que salir a eso, apoderarse de los medios de comunicación y a mostrar el ejercicio de una profesión tan digna como las que más y que han aprendido cosas muy interesantes en su paso por la Universidad del Quindío. Los invito a que estén muy pendientes de Clase UQ, tu mejor clase, información de la universidad, de todo el territorio, del Quindío y de todos los talentos, pegados con Clase UQ. Clase UQ, tu mejor clase. Universidad del Quindío Esta es tu universidad, son cinco años que aquí vivirás, mucho ya ves, academia y más, aquí tus sueños se hacen realidad. Son los desafíos con la sociedad, el compromiso de tu universidad. Desafíos, sueños y compromisos con la sociedad, con la sociedad. Universidad del Quindío Un saludo. 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 Gracias.